18 Happenings en 6 partes 18 Happenings en 6 partes es una pieza de 1959 y es una de las piezas más icónicas en la carrera de Alan Capro. Es una pieza muy importante y que para nosotros nos sirve como punto de partida de la exposición porque nos explica su relación con la historia del arte, con su formación como pintor y cómo él inicia un nuevo camino de experimentación con la performatividad, con la importancia del tiempo, del espacio y la participación del espectador hasta llegar a un momento en el que prácticamente la participación del espectador es el único elemento que se convierte o es el elemento central de sus obras. 18 Happenings en 6 partes es una pieza que para mí es la última pintura de Alan Capro en la que él expone de manifiesto todo lo que ha ido desaprendiendo. Alan Capro se formó como pintor en la escuela de Hans Hoffman y más tarde estaba muy influenciado o estuvo muy influenciado por Jacksonville. Él veía que la pintura tenía una capacidad performativa única pero que para que esa pintura o esa capacidad performativa se desarrollara hasta su límite había elementos como era el tiempo, como era la participación del espectador y como era el espacio activado y el sonido que lo rodeaba también muy influenciado por la figura de John Cage que tenían que ponerse de relevancia. Es en esta pieza la primera que experimenta con todos estos materiales y que intenta ponerlos a la misma altura para crear una composición que es casi teatral pero que él define como teatro experimental o un nuevo teatro muy consciente de que lo que está haciendo es un arte nuevo que la experimentación le va a llevar a nuevos lugares y que quiere crear algo diferente a lo que se había hecho hasta ahora. Cuando hablamos del primer Happenings, cuando hablamos de la primera performance, del primer evento, realmente tenemos que darnos cuenta de que es un contexto y es un momento en el que Capro no es la única persona que está llevando a cabo Happenings, no es la única persona que está llevando a cabo actividades sino que es un momento de efervescencia en el que la gente se está dando un contexto en el que se está experimentando. En retrospectiva y analizando la historia del arte, por ejemplo, John Cage, la pieza que hace junto a Mers Cunningham y Rochenberg en Black Mountain College, Theater Peace, que es de principios de los 50, es la primera vez que él habla del primer Happenings como esa primera pieza. En aquel momento no se consideró un Happenings, se consideró un evento porque eran instrucciones, piezas que tampoco sabían muy bien cuáles eran los límites entre el teatro, la música, la composición, la danza y estaban también, al mismo tiempo que experimentaban con los formatos o con la producción artística, experimentaban con los nombres. Y ahora, y la primera vez que hablamos del Happenings es 1959, 18 Happenings en seis partes, pero es también una distinción formal, es la primera vez que Capro dice, voy a hacer un Happenings y es la primera vez que se denomina como tal. Pero él también ya había experimentado con los eventos, por ejemplo, hay otro Happenings de 1958, que es Communication, en el que él, tras ser alumno de John Cage en la Nueva School for Social Research, él está experimentando con la posibilidad de dirigirse al público, con el sonido, con cómo se puede crear un espacio, y él lo presenta como una actividad de la universidad. ¿Qué hace 1.018 Happenings en seis partes diferente de Communication? Pues simplemente yo creo que es el momento en el que Alan Capro toma conciencia de lo que está haciendo, es algo nuevo, que ese algo nuevo hasta ahora no se había llamado de una manera específica, y él le da el nombre de Happening, que por ejemplo también es curioso, como al final de los años 60, ese Happening para él ha perdido todo el significado, esa palabra se ha extendido de tal manera que para él ya no tiene ninguna utilidad, y es cuando se cuestiona el nombre o cambia el nombre de lo que él está haciendo. Sus Happenings dejan de ser Happenings para convertirse en actividades porque son una llamada a la acción. No es más que un proceso o una evolución de lo que son los significados o de lo que son la práctica, pero que en determinados momentos es importante porque marcan un antes y un después o marcan la toma de conciencia sobre lo que se está haciendo.